Hola, soy Fuen Santa Martínez. Desarrollo productos de cosmética natural y también imparto cursos de elaboración de fitocosmética bajo la marca Plantas con Alma. Antes de empezar con el tema de este vídeo, te recuerdo que le des like y que nos comentes aquí debajo qué aceites te gustan más para tus cosméticos y por qué. También te invito a que entres en nuestra web Plantas con Alma, donde podrás ver información sobre los cursos online de elaboración de cosmética y jabón que impartimos, sobre nuestros libros y también podrás acceder al blog que contiene muchísima información interesante sobre el cuidado natural a base de plantas. En este vídeo vas a conocer qué significa el calificativo comedogénico respecto a los aceites vegetales que usamos para elaborar productos cosméticos, por qué es tan importante tener en cuenta este valor en cosmética natural y la valoración comedogénica de algunos de los aceites vegetales más usuales. Lo primero de todo quiero aclarar qué quiere decir aceite comedogénico o no comedogénico. Este es un término que se utiliza para valorar el nivel de obstrucción que un aceite vegetal ejerce sobre los poros de la piel. Y atención, que he hablado de aceite vegetal no esencial, encontramos desde el valor comedogénico 0 hasta el 5, teniendo en cuenta que hablamos de un aceite no comedogénico si su valor oscila entre 0 y 2. Y diremos que un aceite es altamente comedogénico si su valor es de 5. Tener en cuenta este valor a la hora de elaborar productos de cosmética natural es importantísimo porque dependiendo de que el producto que elaboremos vaya destinado a un tipo de piel o cabello u otro, podremos usar unos aceites vegetales y no otros. Por ejemplo, si quiero hacer un acondicionador capilar para un cabello graso, nunca usaré un aceite comedogénico porque taparemos los poros y el exceso de grasa terminará formando granos en el cuero cabelludo, por mucho que nos hayan dicho que tal o cual aceite es un gran acondicionador. Aclarado el término, pasamos a especificar cada uno de los valores. Consulta las ventajas exclusivas por apoyarnos en Patreon. Recuerda que este canal funciona gracias a tu colaboración. Valor comedogénico 0. Los aceites vegetales con este valor no tapan el poro en absoluto y los consideramos no comedogénicos. Estos aceites son adecuados para hacer cosméticos para pieles y cabellos grasos porque hidratan sin obstruir los poros, aunque por supuesto se pueden utilizar en todo tipo de piel. Entre ellos tenemos el aceite de argán, que además de hidratar regula la producción de sebo, y el aceite de cáñamo, que es un gran hidratante y suavizante, muy eficaz para pieles sensibles y grasas. Es un gran acondicionador capilar. Valor comedogénico 1. Los aceites con este valor obstruyen un poco el poro, aunque es tan poco que es difícil que afecte a un exceso de grasa sobre la piel y el cabello. Estos aceites se usan para todo tipo de piel, incluso siguen siendo adecuados para piel y cabello graso. Entre los más comunes están el aceite de ricino, que previene puntas abiertas, aporta volumen al cabello y reduce ojeras. El aceite de pepita de uva es uno de mis favoritos, porque reequilibra la piel y el cuero cabelludo graso y a la vez hidrata las pieles más secas. Y el aceite de neem es un buen antibactericida y es ideal para pieles con acné. Valor comedogénico 2. Este es el valor límite para los aceites que denominamos no comedogénicos. Apenas obstruyen el poro y son bastante hidratantes. Estos aceites todavía se pueden utilizar en casos de grasa. El aceite de yoyoba es uno de los aceites más usados en casos de exceso de grasa, puesto que es seborregulador. Pero este no es su único beneficio. Contiene vitamina E en gran cantidad. Es antibacteriano y es un gran regenerador celular de pelo y piel. El aceite de oliva es otro de los aceites de este grupo, con propiedades hidratantes, cicatrizantes y reparadoras. Con este aceite se hacen unas leches corporales deliciosas. Si la piel o el cabello son excesivamente grasos, no es el más indicado. Y el aceite de almendras es un aceite muy conocido en cosmética y que se usa mucho en masajes corporales y en productos para bebé, por su suavidad y emoliencia. Valor comedogénico 3. Aquí ya entramos en aceites con cierta cobertura sobre la piel. Son aceites nutritivos y aportan hidratación al dejar poca posibilidad de evaporación del agua de la piel. Son aceites muy útiles en cosmética para piel seca, envejecida y con necesidad de reparación. Entre ellos está el aceite de onabra, que se consume vía interna para regular el malestar que genera a veces la menstruación. En el vídeo sobre plantas para la mujer puedes escuchar todas las propiedades al respecto. Te dejo el enlace al final de este vídeo. Y también se utiliza en cosmética, ya que es un gran aliado en la hidratación y elasticidad de la piel, ayudando en piel seca y castigada por el sol. También tenemos en este grupo el aceite de aguacate, ideal para cremas acondicionadoras capilares por su capacidad hidratante y anticaída. Además, es regenerante cutáneo, previene arrugas, incluso trata problemas como dermatitis, psoriasis, eczema… Valor comedogénico 4. En este grupo entran aceites con una capacidad de cobertura de la piel muy alta. Estos aceites son adecuados para tratar pieles muy estropeadas y secas. Uno de ellos es la manteca de cacao, que se usa para elaborar sticks labiales, jabones muy nutritivos y se añade en poca proporción en cremas con el fin de reparar pieles muy secas, por ejemplo, una crema reparadora para las manos o para los talones. El aceite de coco entra dentro de este grupo. Repara pieles secas, irritadas y agrietadas. Es un buen acondicionador capilar para cabello seco y encrespado. Y también hace unos jabones fantásticos a los que aporta más espuma. Puedes ver nuestro vídeo sobre cosas que hay que saber antes de hacer jabón. Te dejo el enlace también al final de este vídeo. Y llegamos al máximo valor comedogénico, el 5. En este grupo encontramos sólo al aceite de germen de trigo con un nivel de obstrucción de poros total. No quiere decir que este aceite no se pueda usar. De hecho tiene unas magníficas propiedades que te contaré a continuación, pero es mejor mezclarlo con otros. Tiene un alto contenido en vitamina E, que le da propiedades antioxidantes y gran protector de los radicales libres. Ideal para pieles maduras y secas. También tiene gran poder cicatrizante. Es capaz de prevenir el envejecimiento prematuro de la piel. Y esto es todo por hoy. Visítanos en la web Plantas con Alma. Tenemos cursos online de elaboración de champús naturales, productos de tratamiento capilar y jabón cosmético, libros y un blog con un montón de información para que sepas cómo cuidarte de manera natural. Tienes el enlace en la descripción de este vídeo. Déjanos tu comentario. Nos gusta saber qué te ha parecido el vídeo. Y si te surge alguna duda, pregúntanoslo también. Te contestaremos a lo que necesites sobre estos temas. Te agradeceremos que colabores al mantenimiento de este canal con Patreon. Infórmate en el enlace que te dejo en la descripción de este vídeo. Verás las ventajas exclusivas que tiene ser nuestro mecenas. Puedes seguirnos en Facebook, Instagram y demás redes sociales. Y por supuesto, no olvides darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal de Youtube Plantas con Alma y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Gracias por entrar en este tutorial. Nos vemos en el siguiente vídeo.